Subo a este estrado como abonado, 8.116, como accionista del club, como 24 acciones, por tanto, pequeño accionista, y también, evidentemente, como director general deportivo. Después de estar alejado del blanco y rojo, hoy vuelvo a estar aquí con ustedes, celebrando una nueva Junta General de Accionistas, tras dos años de ausencia presencial, aunque no real, ya que a pesar de estar enfrascado en otros menesteres profesionales, una parte de mis sentidos continuaba por aquí. Y lo hago contemplando, afortunadamente, muchas caras conocidas. Caras de gente que han sido claves y piezas fundamentales en este Sevilla, que inaugurará un nuevo decenio en breve, en un estado de salud deportiva, social y económica envidiable. Y cerrando estos dos decenios primeros del siglo XXI, habiendo vivido momentos que ni nuestros mejores sueños podíamos imaginar. Personas que, de dentro o desde fuera, han sumado su grano de arena, en muchos casos, sacos de arena, para construir lo que hoy es nuestro querido club. Y que estoy seguro que seguirán ayudando para que el mañana que nos toca vivir sea, como mínimo, igual de ilusionante que el ayer que vivimos. Me gustaría, en primer lugar, que me permitierais que estas primeras palabras sean de agradecimiento. Porque, como le oí hace unos días al querido Roberto Arrocha, el agradecimiento es la memoria del corazón. Y el corazón no vida el lugar donde dejó sus mejores latidos. Gracias al presidente de la entidad, don José Castro, porque en su día, cuando le pedí que me dejara ir, aceptó esa petición, aun sabiendo que le podían llover las críticas por ello. Pero hoy, por encima de aquello, les quiero dar las gracias públicamente por darme la posibilidad de volver y por poner todo su empeño para conseguirlo. Gracias a todos y cada uno de los miembros del actual Consejo y a todos los grandes accionistas, sin dejar atrás a ninguno, por sumar y respaldar la decisión del presidente. Gracias a nuestro director general y nuestro subdirector general, a mis amigos José María y Jesús, por no dejarme nunca solo en mi peligro romano. Y por ser los dos muy incisivos, a la hora de insistir que debíais regresar. Es un lujo trabajar y aprender cada día con vosotros dos. Gracias a todo y a cada uno de los aficionados, conocidos o no, que a través de todos los medios habidos y por haber, me habéis transmitido la alegría e ilusión por mi vuelta. Prometo no defraudaros. Gracias a todos por darme la oportunidad de volver, de estar de nuevo aquí, en mi casa, por facilitar que de nuevo me vea infectado por este bendito veneno que es ser sevillista y trabajar en el Sevilla Fútbol Club. Algo que no tiene comparación con nada. Gracias de corazón, de parte también de mi familia, de mi mujer y de mis hijos, de mi madre, de mis hermanos y de mis amigos. Ellos, familia y amigos, son mi gasolina, mi energía y mi sustento para que nunca bajen los brazos, por muy grande que sea el temporal, que pueda caer. Porque también ellos están impregnados del dicen que nunca se rinde. Gracias de verdad. Y he vuelto. He vuelto, como dije en su día, no para ayudar a nadie, ni porque me lleve bien con unos o con otros, ni porque ahora están lo que aún antes no estaban, ni porque no están lo que antes estaban. He vuelto, porque creo, de forma radical y extrema, de forma ultra, en este Sevilla Fútbol Club, que se está cociendo, en este proyecto que desde el Consejo de Administración se está dibujando. Creí, cuando Pepe, José María y Jesús me lo contaron, aquella tarde del 9 de marzo. Y creo hoy, cuando después de casi nueve meses, he comprobado que no eran palabras, sino hechos y realidades. He vuelto y estoy aquí convencido de que estamos en el camino idóneo para hacer, si cabe, más grande a nuestra entidad. Convencido de que, por mucho que hayamos crecido, hay margen para hacerlo aún más y dar un salto más a todos los niveles. No tengo ninguna duda. Y cuando digo ninguna, es ninguna. Y hoy, como he dicho antes, viendo la alineación que presentamos, no hay ninguna posibilidad de que no ganemos el partido. Que se nos viene por delante, igual que ganamos en Indóven, en Mónaco, en Glasgow, en Madrid, en Barcelona, en Turín, en Varsovia y en Basilea. Pero igual que en aquellas nueve finales, nueve, no ocho, ni siete, ni seis, por si alguno se ha olvidado, de quiénes somos y qué hemos conseguido. Nueve. El más grande que ha habido, hay y habrá, en el sur de Europa. El más grande de Andalucía, en los últimos 130 años y en los próximos 200 años. Guste o no guste, somos la marca que mejor ha vendido el nombre de esta bendita ciudad. De hecho, como dice nuestro evangelista Javier Labandón, en su Evangelio transformado en himno, la Giralda presume orgullosa de ver al Sevilla en el Sánchez Piguán. Hoy somos un club a imitar, un modelo a seguir, un camino que otros quieren emprender, una meta que muchos quieren conseguir. Hoy, el Sevilla Fútbol Club es objeto de estudio de las mejores escuelas de negocios del continente europeo. Portada de las ediciones deportivas de los periódicos con más tiradas en el planeta, llenando minutos de programas de televisión de las cadenas más importantes. Como decía, volveremos a ganar, por muy difícil que sea el rival. Un rival que no lo olvidemos, somos nosotros mismos, aquello que hemos hecho de bueno en la historia reciente y que queremos superar y mejorar, porque así nos parió nuestra madre, exigentes e inconformistas. Así crecimos y así lo seguiremos haciendo. Y lo haremos sí o sí. Lo haremos otra vez, sí, otra vez. Pero no será fácil. Será, al contrario, duro y exigente. Y para ello, y ahora vosotros os convertís en el objeto de este discurso, necesitamos la mejor versión de todos y cada uno de los que hoy estáis aquí. Y de los que no están. Necesitamos a los grandes, a los pequeños accionistas y a los que no lo son, a los abonados y a los no abonados. En definitiva, al sevillismo. Sin etiquetas, ni representantes, ni usurpadores de sentimiento. Nadie es más sevillista que nadie, ni menos que ninguno. Que nadie enarbole banderas que no le pertenecen porque esa bandera es única y es de cada uno de nosotros, la blanca y roja. Que nadie quiera usurpar lo que es nuestro, individual e intransferible, el amor a unos colores. Eso no es objeto de negocio ni de sindicación. La única manera de transferirlo es de generación en generación, de padres a hijos. No hay otra. Por ello, apelo, y ahora os hablo un sevillista más, a la unidad, esa unidad que hoy está representada en este Consejo y que era necesaria y fundamental para abordar este futuro ilusionante que antes he descrito. Estamos en un momento histórico, en la línea de salida de nuevos proyectos que nos llevarán de nuevo a disfrutar de experiencias inimaginables y lo haremos en el estadio que han visto los últimos logros y en la ciudad deportiva donde nacieron Antonio Puerta, José Antonio Reyes y Jesús Nava y otros muchos canteranos más. Lo repito, aunque con otras palabras, seguiremos creciendo y disfrutando en Nervión y en la carretera de Utrera. Eso sí, más bonitos ambos porque se están invirtiendo muchas cantidades de dinero en convertirlo en un estadio cinco estrellas y una ciudad deportiva modélica. Nadie nos va a sacar de nuestra casa. Al contrario, nos queda mucho que disfrutar allí en familia como lo hemos hecho en los últimos 60 años. Por tanto, lo haremos sin renunciar a nuestra historia, a nuestra filosofía, a nuestro símbolo, a nuestro ADN, porque somos los mismos y seguiremos siendo los mismos. Y los que no están nos dejaron las enseñanzas y los sentimientos y se fueron al tercer anillo. Igual que nosotros hacemos con nuestros hijos. Profetas del blanco y rojo. Profetas de una religión que perdurará en el tiempo sin líderes ni mecías de Estrela al Cuarto. Que nada tiene que ver con la decincrasia de esta sociedad. Sed exigentes. Pedid transparencia. Exigid claridad. Pero al mismo tiempo, demos margen de confianza y credibilidad a aquellos que dirigiendo al club han conseguido elevar a la institución, al Olimpo Europeo, a cotas inimaginables y a éxitos increíbles. Personas que como tú, tú, tú y tú han mamado cebillismo de generación en generación. Ni más ni menos cebillistas que ningún otro. Yo creo en ellos, creo en este consejo, en las alturas de miras que han tenido para volver a dotar a la entidad de una estabilidad necesaria. Fruto de que el bien común, el Sevilla Fútbol Club, siempre ha primado en esta familia que nos gobierna. He trabajado con ellos, he trabajado con todos y cada uno de ellos codo a codo. Y han llorado, reído, gozado y sufrido igual que yo. Y han sido piezas claves en el crecimiento del club. Y lo serán en el futuro. Y al mismo tiempo, creo en el aficionado, en el sevillista, que también ha sido actor fundamental en estos logros. Porque nos ha hecho sentir a los dirigentes y a los ejecutivos el apoyo cuando era necesario. Y nos ha exigido con la crítica constructiva cuando la han creído conveniente. Todos, todos hemos sido partícipes del Sevilla que hoy disfrutamos. Yo creo en ellos y creo en lo que me han contado y en sus compromisos. Pero sobre todo, creo en su sevillismo, que es igual que el vuestro. Y creo en vosotros y en vuestra madurez para saber entender la importancia del aumento. Creo y mucho. Y por eso he vuelto y estoy aquí, convencido de que lo mejor aún está por llegar. Vivámoslos juntos unidos porque los colorados son los nuestros. Gracias.